gente cómo están cómo se encuentran estamos aquí en un vídeo para que en esta ocasión continuamos con un poco de cuarzo en que una gente increíble por aquí hay mamá mamá me están pegando mamá me están pegando hoy por aquí hay uno porque otro no está aquí en frente no tiene que por aquí como hablamos por aquí estamos hablando que estamos hablando como nos afectó vámonos uno menos no menos vamos bueno muerto se murió se murió y se murió y se murió vale vale que tengo tengo un tema vale y les voy a comentar un poco le voy a contar un poco de todo en todo esto a ver si puedo vale también es otra cosa y es que he visto un tiktok que justamente habla de que una persona bueno cobró un sueldo de básicamente 10 mil pesos mexicanos cada mes y que empezó hace pues hace tres meses no voy porque aquí abajo tío aquí y aquí 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 y yo yo voy aquí yo voy aquí yo voy aquí cortados para caídas vamos aquí perfecto como marcamos aquí aquí vale y como levantó chapitas perfecto a ver también una cosa importante a recalcar si no somos buenos jugadores en este juego entonces tampoco espero ni gran cosa vale tampoco esperen pero bueno lo que lo que les quería comentar era básicamente es uno de que explicaban que en youtube por decir alguna forma es fácil es fácil puedes ganar no dinerito fácil y yo considero que no y yo puedes decir bueno no tienes poca experiencia en esto ya tengo poca experiencia en esto pero tío a ver que luego luego puedo saber que no luego luego puedo saber que eso no va por ahí vale y bueno en concreto no me gusta mucho la idea de de pensar a la gente bueno de hacer pensar a la gente que el dinero es fácil nada de la vida es fácil mis estimados nada en la vida ni la voz por ella ni el amor por ella es tan fácil de conseguir vale definitivamente no vamos con el compañero medallín 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 aquí no medallín me dejó vale a ver aquí adquirí nadie básicamente la última vez que grabé warzone tiene tiene un rato ya que grabé warzone tiene un ratito malen y creo que tenemos allá el fondo tenemos una equis vale a ver bueno en pocas palabras eso no que qué bueno si es real lo que la persona comenta pues qué bueno por ella pero la realidad es otra y no es tan fácil como parece a ver uno muerto no acaban de matar al compañero yo tengo mil doscientos de cómo se llama de dinerito vale y bueno estaba checando un poco el youtube cómo iba todo esto las listas de reproducciones y todo bueno huyu y uyo y yo y yo y yo y yo y yo pero en mí me sonaron unos bien fuertes eh me salieron unos petardos aquí al ledito pero bueno 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 como los escuché pero bueno bueno como Christian increíble sí, es que era obvio bajamos a su compañero bajamos a su compañero y yo me fui a hacer el tonto me fui por tonto me fui por tonto vale vale, es que vamos al good luck, perfectico a ver una estándar a desplegar yo puedo ganarla, puedo perderla no sabemos, aquí soy mi compañero estamos aquí compañero compañero a ver como le disparo como algo ya lo mató compañero, compañero, compañero que rata ponzoñosa mira, mira aquí, mira, mira mi compañero ya no puedo a ver no los veo oye, oye ¿qué pasa con el otro compañero? ya no ¿qué fue eso? vale, vale, vale eso pasa pero pero bueno a ver acaban de desplegar a uno vale uno va para abajo falto yo obviamente vale pero bueno lo que comentaba un poquito no vamos a a pedirnos aquí a mis compañeros que ah, me están desplegando ya no, 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 no estamos marcando donde poder comprar la subestación vale la estamos marcando para ellos sí, sí, sí no porque ellos no tienen para para traernos aquí de vuelta bueno pirata tiene uno pirata tiene uno redesplegar ahí el alfa vale, vale, vale está aquí a unos 120 metros vale ahí de enfrente van para allá van para allá van para allá van para allá vale, vale, vale vale ahí mi error mi error fue huir como cobarde mi error fue huir como cobarde porque bueno me la pude marcar también la pude haber perdido también es totalmente creíble esa parte vale estamos cayendo estamos cayendo perfectico perfectico y volando vamos por allá perfectico vamos 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 caemos como son pilotes uy uy casi me parto las piernas casi me las parto en el aire vale agarramos todo lo que se pueda hagamos dinerito perfectico y ahora sí ahora sí no hay que huir vale enemigo a por él pero no a por él sabes que somos que somos que somos que somos tenemos mira del éxito no 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 creo que no claro que no amiguito y tenemos que movernos en cero coma vámonos para allá vamos a marcarles justamente que vayamos para acá aquí vale vamos a vamos a cambiar esto perfecto dijeron enemigo enemigo en el aire enemigo en el aire que son los helicópteros helicópteros en el aire lo estoy viendo justamente estamos por arriba de nosotros vale 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 vamos a pedirles esto y esto que me puse me puse algo en la cara no me da la impresión vale esto uff tactical ah tengo el mismo uy no adiós vida cruel les dije muévanse creo que si llegamos el morado llega yo no llego el moradito llega no yo no llegué yo no llegué oye alfa no lo revivieron entonces no lo revivieron al alfa vale va a tener uno ahí en frente ahí ahí el fondo ahí atrás amiguito atrás pirata 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 vale 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 estamos estamos en la zona de recarga bueno en la zona de recarga no en la zona de lobby vale me estoy esperando la rata y yo no vale vamos a intentáramos intentar acabarnos con uno que mucha gente tía hay mucha mucha gente vamos caemos caemos no 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 hay mucha gente aquí mucha mucha gente vale 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 a ver me han comentado me han comentado que mis videos tienen un poco más de calidad un poco más de carisma tal vez no a ver que puede ser puede ser no lo niego vale no lo niego pero está está complicado bueno no sé si es complicado yo no sé si llamarlo complicado o cómo llamarlo vale pero pero yo diría yo diría que para obtener el éxito para obtener el éxito es necesaria la constancia y obviamente la calidad vale si tú eres constante te gusta lo que haces y tienes buena calidad haciendo lo que haces me refiero en el sentido de youtube vale porque calidad de o también calidad de trabajo vale calidad de trabajo créeme que vas a tener éxito y no solamente éxito con con números de seguidores sino éxito con número de cantidad de dinero que puedas conseguir por tu trabajo vale te voy a explicar una historia una historia muy básica no será muy rápida bueno no tenemos tiempo porque porque la rapidez hay que ir con calma hay quien con calma nadie no está corriendo no pasa absolutamente nada vale bueno pues que pasa nos voy a contar un poquito vale eh esto que es ok 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 vale resulta que yo en una en alguna ocasión vale pues como es de esperarse yo a mi me gusta me gusta la fotografía vale y que y por qué y por qué traigo a colación este tema bueno básicamente porque a mí también las bodas familiares justamente me gusta un poco de pues llevar la cámara sabes para tengo la misma arma sí de la misma arma vamos a marcarles aquí esta armita para si alguien la quiere y vámonos es aquí abajo puf aquí abajo ya ya me lo conozco mira hay un compañero aquí vale 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 uy lo mataron tienen que estar por aquí sus compañeros bueno sus compañeros no sus enemigos pero aquí tiene que haber enemigos pero aquí tienen que haber enemigos no los escucho vale no sé dónde están pero por aquí tienen que estar vale aquí agarramos más balas aquí están los compañeros perfecto mira si algo me pasa ellos están por aquí vale y están por aquí protegiendo un poquito sabes como que como que viendo qué está pasando realmente no me da la impresión vale elimina elimina cute elimina cute vale esto que es importante verdad pistola práctica no sé qué paramos por acá así nos hacemos como él acaba de hacerse vale una rata pon suñosa vale ah ok ya me acordé que se me fue se me fue el hilo un poco ¿no? pero ¿pero esto qué es? ah creo que más invisible en el mapa ¿no? pero ya no sé vale le damos a vamos a revivir al compañero aquí está la la tienda a ver cómo lo ah F para interactuar oh oh no tengo cuatro mil no tengo cuatro mil no lo puedo revivir ¿por qué? mira no me deja a ver voy a dárselo a él a ver ahí está ahí está ahí está a mí no me dejaba ¿eh? no me dejaba comprar no sé por qué ¡ay! ¡me asustes! vale vamos para acá una granada esto que es el tactical no sé qué vale a profundo lo que estaba comentando un poco ¿no? ¿qué? ¿por qué traerá cola? requiere dinero Carlos 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 voy 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 Carlos macho habla ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué quieres comprar? vamos a comprar mascaritas eh VA vamos a comprar la caja de municiones uy ya no puedo comprar más vale a ver ¿cómo tiramos esto? ahí vamos vale para quien quiera el compañero se fue o qué mi compañero se fue uy este qué y este qué tío jajaja nos vamos nos vamos pero qué pasa qué pasa Carlos qué pasa van a estar para que no se tiran ¿no? que tienes en la mano Carlos este es bobo este nació bobo este nació bobo uy vale 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 vamos a marcar aquí oh oh uy 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 no 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 pero tío increíble a ver 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 qué era el amigo es que con cuchillo me mató con cuchillo me mató vale vale es que a ver te voy a decir algo de gulang no perdón de gulang no todos morimos todos hemos muerto vale te voy a decir algo de warzone en mi opinión y es que está muy difícil está muy difícil está muy difícil porque hay gente muy muy que vale hay gente muy grande aquí vamos con carlos carlos rata rata carlos rata rata uy carlos mira 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 se veía se veía más o menos carlos ahí vamos por acá uy vamos mira 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 pero bueno a ver a ver yo yo le disparé es que yo le disparé y no pasó nada vale como vale gente vale gente continuamos por aquí y teníamos un problema vale teníamos un problema vamos a sentar por aquí vale escuchaba algo en inglés pero creo que es este el juego como tal o algún tipo de animación o yo que sé vale enemigos en el área obviamente que hay gente aquí tío obviamente a ver guapetón pero supo a ver pero vale vale agarramos todo esto agarra la tarra agarra vámonos vale pero aquí tiene que haber uno o muy cerca de mí tiene que haber uno vale porque lo vi lo vi él sabe que lo vi él no vi a mí todos pensé que sea en escaleras vamos por aquí compañeros allá les voy allá les voy vale a ver libre 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 despejado no despejado limpio 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 perfecto perfecto me gusta mi cuarto así está mi cuarto vale vamos pero bueno como que bomba bomba tú no es cierto no es cierto no es cierto voy 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 qué pasa qué pasa qué pasa por todo pero a mí no i'm coming hoy 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 me disparan me disparan i'm coming i'm coming i'm coming i'm coming pero pero bueno increíble vamos a intentar dar con alguna no todos estamos muertos es que warzone es el juego que definitivamente me va a costar la vida y media pero no pasa nada no pasa nada que para malos malos solamente hay unos que para malos somos los más malos vamos 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 no le deseamos tú no está chica y también tú me quieres vale estamos ahí estamos ahí estamos vamos vamos te gustó te gustó también cantar amor por aquí vale 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 oye vamos de la comes de la comes de la comes vale dónde dónde están a ver mis compañeros caen aquí está aquí está vamos o sí 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 nene o sí papucho guabeturri muy bajando con mi compañero o no me caía de nuevo increíble que capitis oye estoy de una sorpresa se vale 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 vamos a la chapita una chapita una chapita dije me chavita pero bueno pero qué pasa qué pasa macho qué pasa conmigo a ver acabo acabo de ganar el igualdad con un poquito de respeto no le digo un poquito de respeto un poquito de respeto caigo mi compañero al lado vale 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 otro trabajo otro para abajo otro para abajo vale 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 esto es increíble esto es inimaginable impensable increíble